Paulo, de lo que nos envías, cuéntanos de qué se trata y qué alcance tiene esta información que obtuviste. Buenas tardes, Carmen. Gracias. Muy rápido, Carmen. Esta es efectivamente la agenda del director general del SASCAEM, que es el organismo carretero del Estado de México. Y es información pública que cualquier persona puede obtener a través del sistema este que se llama IPOMEX. Y efectivamente está registrada en esta agenda del director general del SASCAEM una sesión de trabajo del 8 de junio del 2017 que se llevó a cabo efectivamente en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México con la presencia del subsecretario general de gobierno, otro subsecretario de gobierno, el director general del SASCAEM y lo que tú mencionabas, que es no solo extraño, sino que es absolutamente irregular e impropio que haya asistido un juez federal, Carmen, que es el titular del juzgado octavo de distrito que tiene su sede en Naucalpan, que es el juez Miguel Ángel Bruguete García. Es muy peculiar y más allá de eso, como te decía, irregular e impropio que un juez vaya a una sesión de trabajo a las oficinas de un funcionario que es parte del Poder Ejecutivo del Estado. Pero mucho más grave es esto, Carmen, porque este juez es el juez que está conociendo del amparo que interpuso OHL en contra de la multa por 38 millones de pesos que le impuso el Estado de México hace algunos meses a OHL en relación con el viaducto bicentenario por una serie de irregularidades y que originalmente, Carmen, había anunciado el gobierno del Estado de México que ya la había pagado OHL. Tiempo después nos enteramos que no solo no la había pagado sino que la estaba peleando en los tribunales y efectivamente genera mucha suspicacia por decir lo menos, Carmen, que esta reunión se haya llevado a cabo allí en esas fechas porque es totalmente impropio. Es probable que ahí se haya tratado ese tema o por lo menos con la presencia del SASCAEM, la Secretaría General de Gobierno y este juez. Y es una de estas muestras de cómo se conduce el gobierno del Estado de México en relación con los proyectos de esta empresa, Carmen. Lo preocupante aquí, y me parece que eso es algo que tendrá que aclarar pues tanto el propio Estado de México como probablemente el juez, es qué hace ahí y si es que esto no forma parte de una estrategia en la que el propio gobierno del Estado de México le pida al juez que dicte una resolución favorable a OHL, de modo que el gobierno del Estado de México diga pues señores, ni siquiera los 38 millones nos van a pagar porque así lo decidió un juez y ya no podemos hacer nada. Es un tema pues muy delicado, Carmen, que se enmarca en todas las irregularidades del viaducto bicentenario y al cual pues efectivamente yo le voy a dar seguimiento, voy a hacer las solicitudes de explicaciones tanto al SASCAEM como a la judicatura porque no es un tema menor, ¿no? Pues no, aquí lo que tenemos es precisamente la respuesta que te da esta instancia de transparencia mexiquense cuando solicitaste pues la agenda, ¿no? La agenda de actividades o las citas oficiales en esta dirección general del SASCAEM y pues efectivamente queda aquí, dice en el ejercicio 2017, el tipo de reunión, sesiones de trabajo, la fecha del evento 0806-2017, el lugar o domicilio del evento, calle Sebastián Lerdo de Tejada, Poniente número 300, Toluca de Lerdo, México, temas de la reunión, reunión de trabajo, reunión de trabajo con el maestro Héctor Jiménez Baca, subsecretario general de gobierno, Carlos Presa, subsecretario de gobierno, zona nororiente de Tlanepantla, y el juez que es el que brinca en esta reunión por tratarse de una oficina del SASCAEM, la pregunta es qué haría un juez en una oficina de un tema que va a resolver pues en su juzgado, ¿no? El juez Miguel Ángel Bruguete García, que es del juzgado octavo de distrito. Exactamente, Carmen, es decir, es totalmente impropio, es común que muchas veces las partes en un... Vayan al tribunal o al juzgado. Vayan al tribunal, pero no que el juez se traslade a las oficinas del funcionario público, ¿no? Pues sí, eso no parece atípico, por decirlo suavecito, Paulo. Bueno, totalmente irregular e impropio, Carmen, y como te digo, lo que no podemos aceptar es que se siga beneficiando de esta manera a una empresa y no vamos a aceptar que el día de mañana nos salgan con que el SASCAEM perdió ese amparo y que ya ni siquiera le cobran los 38 millones de pesos a OHL, que como tú recordarás subió la tarifa en el viaducto bicentenario más del 20% hace unos meses, a pesar de que ni siquiera ha pagado la multa, Carmen. Es un tema, pues, muy, muy grave, ¿no? Yo he estado publicando ahí en mi cuenta de Twitter, probablemente lo has visto, todas las irregularidades que hay con el alumbrado. Sí, he visto lo de las luminarias, cuéntanos de eso, porque ha sacado fotos de que no hay tal. Estas luminarias, Carmen, que originalmente OHL registró como una inversión por más de 90 millones de pesos y que no sirven para nada. Están, digamos, no alumbran, no sirven. El gobernador Herubiel Ávila, todavía unas semanas antes de irse, en su informe, las presumió y presumió la tecnología de esas lámparas y de ese alumbrado que se instaló en el viaducto bicentenario y que, te digo, tenía un costo presupuestado original de más de 90 millones de pesos que pagamos todos los usuarios que transitamos por ahí y las lámparas no sirven. Es una barbaridad, Carmen. Y a pesar de todo esto, OHL subió más del 20% la tarifa en el viaducto bicentenario hace apenas unos meses, ¿no? Hace apenas unos meses. Pues todo a la mesa, Pablo Díez, abogado, gracias por contarnos y por enviar este documento que es la respuesta que se te da por vía transparencia de la agenda, de la agenda oficial del director general del SASCAEM ahí en el Estado de México. Estaremos al principio.